El Departamento de Nariño recibe una importante cantidad de vacunas de Pfizer para fortalecer el Plan Nacional de Vacunación. Más de 23.000 vacunas llegan al Departamento de Nariño en las próximas horas. Esto permitiría avanzar con el Plan Nacional de Vacunación. El Departamento de Nariño espera acercarse al 10% de la población vacunada. La situación del paro nacional ha afectado la cobertura y la entrega de los biológicos. Bueno, seguimos avanzando de conformidad a las dosis que nos han entregado por parte del Gobierno Nacional. Tenemos ya de 283.441 dosis aplicadas, con unas jornadas que se vienen haciendo de manera muy importante. Se inauguró un nuevo punto de vacunación ubicado en el Alcosto Centro de la capital y se va a inaugurar un punto importante también en el Centro Comercial Jardín Plaza del municipio de Ipiales. Son entidades privadas que se unen a apoyar este proceso del Plan de Vacunación y el llamado para que toda la ciudadanía esté muy atenta y acuda a los distintos puntos de vacunación que se han implementado para acceder a ese derecho que es la vacunación contra el COVID-19. Las autoridades de la salud no descartan que las nuevas cepas del virus ya estén presentes en Nariño, en especial por la agresividad y deterioro de las personas en espacios cortos de tiempo, sin determinar la edad de los pacientes. El departamento ya tiene una alerta por la presencia de una cepa africana en la ciudad de Tulcán a escasos 10 kilómetros de distancia de Ipiales en la zona de frontera con Ecuador.